¡Nomás será vencido! Vecinas, vecinos, acá nosotros igual tenemos muchos problemas comunales. Desde Partida tenemos un alcalde que ha permitido la corrupción y los abusos de los funcionarios públicos acá en Los Espejos. Tenemos concejales que han avalado esa administración corrupta y que han estado escondiendo todas esas cosas. Y además tenemos una salud deplorable, una educación que cada vez nos queda menos colegios. No tenemos áreas verdes, no tenemos árboles. Ahora están arreglando las cuestiones a última hora y resulta que... ¡Qué raro! ¡Qué raro que justo se apagó el micrófono! Ahora estoy igual hablando porque esta cuestión no suena. Tenemos que cambiar al alcalde, tenemos que sacar a los concejales de donde están. Tenemos que cambiar a estas administraciones corruptas. ¡El Pablo no se está haciendo! Lo siento, señores, por habernos parado este tremendo show, pero si tenemos un micrófono abierto lo vamos a decir. ¡Ruma! ¡Fuera! 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 ¡ los millones. No más amistades con microtraficantes. No sé, no sé. ¿Discreto? Oye, mejor tener amigos que brata. Oye, oye ese amigo que te salva así. Oye, estoy cega, estoy cega, estoy cega al sol. Basta de robos en el municipio. En las comisarías del espejo se violan los derechos humanos. ¡Renuncia, viera! Pero a ella la respetamos. Y por supuesto este, aborto libre, legal, seguro y gratis. Muchas gracias. Y esta es de la colectiva feminista, muchas gracias, muchas gracias. A ver este, ya no se ponga nada. Se ponga ya. ¿Entendiste todo que hable? Dime que no, dime que no. Santa Olga despertó. Piñera Culián renuncia, me encantó. Como que uno necesita decir piñera culiado el día, ¿cierto? Uno, dos. Piñera culiado. Como que se dice soltarlo. La vecina no. Pero el resto sí.